Exitosa jornada nocturna de vacunación en el Coliseo Carlos Alberto Bejarano. Público de 18 años de edad en adelante acudió masivamente a recibir primeras y segundas dosis de la vacuna con el fin de frenar la vertiginosa propagación del virus COVID-19 en el perímetro municipal. Creemos en Jumbo más saludable. Hoy les quiero dar a conocer las cifras de vacunación que se han venido ejecutando aquí en el municipio. En el momento nos encontramos con 80.368 personas priorizadas que ya cumplen con los criterios para que sean vacunadas. En primeras dosis se han aplicado 35.200 personas y en segundas dosis 22.300. En primeras dosis contamos con el 44% y en segundas dosis con el 28%. En total hemos aplicado más de 57.000 vacunas dentro del municipio y seguimos incentivando y promocionando la vacunación a toda la población yumbeña. En promedio de días se están vacunando más de 1.000 yumbeños entre primeras y segundas dosis.